Música Comenzamos un nuevo programa de Enfocados El día de hoy vamos a arrancar hablando de un tema que se viene fuerte y se viene importante en la República Argentina y tiene que ver con las PASO Para eso estamos con Roberto Catalá, analista en Marketing Político ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, acá está Tanto tiempo que no nos vemos ¿Del año pasado? No, desde el año pasado hicimos un Zoom Un Zoom hicimos, claro Exactamente Pero que no nos vemos hace ya Yo cada vez que del año pasado es 2019 en realidad Sí, es muy triste Pero la política siguió manejándose, siguió trabajando Y este año es un año electoral bastante importante Interesante también por lo que se viene planteando Y va a ser bastante activo, por cierto Bueno, a ver, ¿podemos esperar un año políticamente activo? La respuesta ya la dijiste Sí, ahora, 2019 tuvimos las últimas elecciones Elecciones ejecutivas Con todo el cambio, cambio de gobierno, cambio de signo político a nivel país Un país que quedó muy dividido según los últimos comicios Y nos enfrentamos a unas PASO que en su momento, si recordarás durante el gobierno de Macri Habían planteado suspenderla porque en definitiva las PASO no estaban sirviendo como PASO Creo que hoy seguimos con la misma disyuntiva que las PASO no sirven como PASO porque no se están esgrimiendo candidaturas Salvo, creo que dos o tres casos puntuales, por lo menos hasta ahora, en lo que va del año No se sabe que se esgriman realmente candidaturas ¿Qué podemos esperar ahora en agosto y qué es lo que se viene? Lo primero que hay que recordar es que las PASO son ley Son ley, o sea, lo único que se puede sacar Como ley hay que cumplirla, punto Eso se cumple O sea, sí hay una mirada desde el gobierno que la quieren suspender Y se está trabajando en posición de eso Tanto que hubo reuniones con los gobernadores y de las 24 provincias, 22 adhieren Entre eso está Jujuy y Corrientes, que son de posición de Cambiemos Apoyando, los que no apoyan serían Mendoza y Larreta con Capital Federal Entonces está un poco dividido Por otro lado hay que recordar que ya en febrero del año pasado, antes de la pandemia Todos los intendentes de Buenos Aires, que no eran del gobierno, afín al gobierno Querían sacarse las PASO de encima Recordemos también cuánto vale una PASO, 13 mil millones de pesos Es muchísimo dinero, más en este momento Ahora bien, ¿qué es lo que sucede hoy? Porque cuando salió el gobierno a decir que iba a sacar las PASO ¿Qué pasó con Bullrich, que es la presidenta del PRO en este momento? Ella dice que no, que hay que hacerlas Entonces existe esta dicotomía Porque a Macri tampoco se la dejaron bajar en su momento Digo, me parece que en algún punto es chicana política de un lado a otro Y en otro punto es venganza del que no le dejaron hacer el cambio Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Nico Y hay una cuestión que debe de haber mirado la gente del PRO Siempre le fue bien, cuando hubo PASO a Macri y al PRO Le fue muy bien en las generales Recordemos, ¿cuántos sacaron en las del PASO del 2019? ¿Y cuántos terminaron sacando al final? ¿Te acordás que eran una diferencia como de 10? 10, 11 puntos, si mal no recuerdo Porque estaban mordiendo los 30 y terminaron con 38 Exactamente, o sea, ayudó muchísimo Por lo tanto, a los de Cambiemos les van muy bien las PASO ¿Bien? O sea, si vos me dijeras Yo no me voy a meter con la parte política económica De política económica, ni siquiera tampoco de infectología Porque eso es un tema que lo tienen que manejar ellos Ahora, si vos me decís, ¿qué es lo que yo haría? Yo seguiría con las PASO porque los del PRO le vienen muy bien Existe esta posición de los gobernadores Más el gobierno nacional tratando de sacar los PASO de encima ¿Bien? Por estas coyunturas que existen hoy Pero por otro lado, también Máximo Kirchner le sugiere al presidente Que sean los ministros de salud de las provincias Quienes lleguen a un acuerdo Ellos deberían ser, bajo este tema Que hoy estamos casi al pie de la segunda ola Quienes tendrían que tomar la decisión Entonces, esto Pasa que hay también enmascarar una cosa con otra Porque, a ver, me parece muy loco que salga un ministro de salud De la provincia que sea Decir, no hay paso, pero los chicos siguen siendo la escuela Acá hay varias dicotomías Habrá que ver con qué es lo que va a primar Creo que, una opinión personal Seguimos con esto Pero, ¿la política no se excedió un poco ya Durante el 2020 y lo cual el 2021? Me parece que, independiente Y esto lo digo independientemente del partido político que te guste Te guste Juntos por el Cambio Te guste el Frente de Todos Te guste cualquiera de los otros puntos Los gobiernos y los políticos Me parece que han excedido un poco la cuota De todo lo que se le podía pedir a la gente Ya hoy como está la situación argentina Arriba el 40% de pobreza Digo, si llegamos a un punto que ¿Cuánto esfuerzo más va a pedir? El tema es justamente hasta dónde va el pueblo Va a poder resistir Vamos siempre a hablar de lo que siempre Dividimos Dividamos, sí Dividimos los del PRO por un lado Y los de los K Los cristianistas Sí, los 30% extremos de cada lugar Nunca saquemos eso Vamos al del medio Bien Al del medio es el que está haciendo todo el sacrificio Claro ¿Sí? Este lo está apoyando y el otro se está oponiendo No importa si está haciendo un sacrificio o no A estos el sacrificio van a seguir haciéndolo Y lo van a apoyar y lo van a seguir Y esto van a criticar cualquier otro sacrificio Ahora el del medio Que es al que siempre estamos nosotros hablándole Para que crezca, para que pueda O sea, son los que pueden unir esta grieta Vamos a ver hasta dónde llegan El tema de las PASO está interesante Porque acá Vamos de vuelta a este El centro izquierda Y hay que dividir también Hay que enseñar O sea, la zurda no es justamente La gente progresista La zurda es el PO El comunismo El MAS Eso es zurda Lo demás es centro izquierda Un poquito más Pero son No se escapa del otro Y la extrema derecha Son los libertarios Yendo para ese lado Pero los del medio Van de un lado a otro Mientras que les puedan garantizar La satisfacción de necesidades Que se tienen Bien Acá el tema es ¿Cómo se están moviendo? Porque la izquierda O el centro izquierda La tienen todas claras Uno se puede ir Uno se... No, pero La tienen claras Es el mismo juego Es el mismo juego de siempre Al que se está moviendo Es la centro derecha La centro derecha Con Esper Con Milley Con Milley Y hasta ahora Con el mismo Este... López Murphy Que ingresa por medio De la... De la república Exacto Y Esper está haciendo Una interesante propuesta Con la UCD ¿Se acuerdan de la UCD? ¿Se acuerdan de Al Sogaray? María Julia Que nos... ¿Biondini no fue también Por ese lado? No, no recuerdo No quiero decir nada de eso Pero sí Pero creo que estaba por ahí cerca Sí, sí, sí ¿Biondini es un peronista De la extrema derecha? Sí, sí, sí Pero de la extrema Que después... Sí, sí Ellos están jugando justamente A Expert A... ¿Milley? Ciudad de Buenos Aires Capital Federal Milley está en Provincia De Buenos Aires La idea es poder unir López Murphy Con Milley Para Provincia De Buenos Aires ¿Sí? El tema es Que volvemos a decirlo de siempre La derecha está Dividiéndose Sobre la derecha misma Claro ¿Sí? Porque no suma a Max No suman Y vuelvo a decir Las PASO A ellos les sirve ¿A quién les sirve? Les va a servir A Burrich A Mauricio Macri A Larreta Pero no les va a servir Ni a Milley Ni a López Murphy Ni a los sectores más chiquitos ¿Por qué? Porque van a salir muy bien En las PASO Pero en las generales Les van a sacar O sea Van a terminar uniendo ¿Qué pasó En la última marcha? ¿Cuál era la foto? La foto era Burrich Abrazándose con Milley Y Esper ¿Te acordás? Estaban en el mismo ¿No será que justamente Están tratando De abroquerarse Todos detrás Y dividiendo? Convengamos que Ser el número 10 En Capital Federal Entrás seguro No vas a tener problemas Si sos el número 15 En Provincia de Buenos Aires Vas a entrar seguro O sea El nombre de la lista Es solamente El que esté Hasta el número 10 Va a ingresar En todas las listas El tema es que Bueno A ver ¿Quién sea el espacio De ser el protagonista De la campaña? De la campaña Vamos a saber Que De diputados Casi 120 escaños Se renuevan Sí Y un tercio De las de senadores ¿Sí? ¿Puede cambiar El balance de senadores Hoy en día Esta nueva elección? Acá Ese es el tema Porque solamente Al gobierno Le faltan 10 O sea Si mantiene Y gana 10 Tendría mayoría absoluta Senado Y En diputados En diputados En diputados Solo le faltan 10 ¿Sí? Y esto va a jugar A su favor Por lo tanto ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a seguir manteniendo Intentando lo que más puedan Como se pueda Como A morirse El dólar planchado La caída pisada Apretar Exactamente Todo lo que se pueda Así que aprovechen Todos A comprar A comprar ahora Porque es ahora Que va a explotar No sabemos Si va a empezar de a poco Esto es marketing político No de economía Pero Como siempre Yo no voy a hablar de economía Porque no sé No voy a hablar de infectología Porque no es lo mío Bien Entonces Esto es lo que se viene Interesante propuesta Vamos a tener un veranito En pleno invierno Económico Un veranito social Van a tratar de apagar Absolutamente Todas las Las protestas sociales Es buen momento Para salir a pedir Porque Están muy cerca El gobierno A mantenerse Y va a seguir bien A tal cual lo están llevando Bien En este contexto En este contexto Claro Pasa que el contexto de bien Es un contexto de una Argentina Muy golpeada económicamente Muy golpeada de la parte sanitaria Con grandes problemas Más a nivel educación Más educativos Mercosur Con lo último que pasó Durante la Argentina Totalmente Es una Argentina Compleza Veremos que pasa también Con Guzmán y el Fondo Monetario Internacional Porque ahí apuntan mucho Sí Que el verano Se estira un poco más Se estira un poco más Se estira un poco más Al salto Necesitan Sí Después de las renegociaciones Que tuvo que hacer En el último momento Cuando venía todo bien Y salió Cristina Fernández De Kirchner Y decían No le vamos a pagar nada Al fondo Y volvió Lo mismo ahora Con este gobierno Nadie les avisa De atrás Vos pensás Vos te deberías decirle A Cristina no hables Yo sí Yo no Yo no Yo sí Después me vuelvo a Cuba Más allá O sea Cristina en sí Es un estadista Que no lo podemos negar Puede gustarnos o no Cuando ella habla No lo hace fuera del contexto Cuando ella dijo No podemos pagar Es porque no tenemos plata Dijo Estaba en verdad Presionando No al gobierno Sino al fondo monetario Tenemos que pagar No tenemos plata Tenemos que pagar Decía uno Aunque no tengamos plata Yo leí todo el contexto Porque también Me sorprendió Lo que había dicho Leí todo el discurso Y ahí encontré Obviamente Como decimos siempre La prensa ayuda Tira a sus costados Lean Más de una prensa Por favor Leo Clarín Leo Página 12 Escucho SN5 Voy a La Nación Más Bien Perfecto Roberto Como siempre Un placer enorme Estar contigo Nos vamos un pequeño corte Y ya volvemos con más Acá de los tocados Qué bonito lugar Este Te presentamos La nueva biblioteca digital Cientos de libros disponibles Para que empieces a leer hoy Registrate en Legislaturaneuquen.gov.ar Barra leer activa Legislatura del Neuquén Legislatura activa Ya sabés En Portal Patagonia Cuando nos juntamos Algo bueno pasa La primera compañía privada Integrada de energía De Argentina y la región Somos Panamerican Energy Somos Acción Municipalidad de Neuquén Neuquén Capital